No tienen respuesta por parte de las autoridades venezolanas, y es por eso que el índice de manifestaciones es tan alto. La respuesta que las autoridades dan a la protesta en Venezuela es la represión. Y es por eso que en este informe de seis meses se destaca el asesinato de 12 personas en el contexto de manifestaciones. Pero en lo que va de año, ya sumando el último caso de julio, son 13 personas asesinadas en el contexto de las protestas sociales en Venezuela, 10 asesinatos en protestas por alimentos y 3 en protestas por servicios básicos. ¿Nos repites esa cifra, por favor? ¿13 asesinados en contexto de protestas sociales y la discriminación que hacen allí? Sí, eso es hasta julio. Este informe es hasta junio, pero estamos sumando en este caso la víctima de la primera semana de julio. Entonces en lo que va de año han asesinado a 13 personas en protestas sociales, 10 en protestas por alimentos y 3 en protestas por servicios básicos. Allí se destaca que 3 son menores de edad. ¡Suscríbete al canal!